Los presentes, sí, yo creo que normal en una pretemporada, trabajo físico, táctico, adaptándonos al esquema que el profe quiere implementar y la verdad que el grupo está trabajando muy bien, compenetrado en hacer una buena pretemporada que es la base para realizar un gran torneo. Estamos mentalizados en hacer las cosas diferentes este año y ojalá pues logremos hacer las cosas bien con este nuevo cuerpo técnico. Rigoberto Rivera, adelante Rigoberto. Gracias Julio, saludos Mario. ¿Consideras Mario que Real España es candidato a ser campeón y por qué? Buenos días, Rigoberto. Cuando está en un equipo grande siempre es candidato porque el hecho de estar en un equipo grande se sabe que aspiran a eso, hacen contrataciones para eso, Real España está aspirando a eso y es momento de que Real España esté peleando títulos, peleando de arriba y esa es la mentalidad de nosotros, tanto de nosotros, la directiva del cuerpo técnico, representar muy dignamente este equipo, ponerlo en los puestos donde tiene que estar, peleando títulos de arriba y es la mentalidad, ojalá que esto comience bien. Yo creo que la pretemporada está siendo muy buena, interesante, obviamente cada cuerpo técnico tiene su manera de trabajar y aquí el jugador tiene que adaptarse, entonces estamos bien, la verdad que el grupo está motivado, consciente de que estamos, pues necesitamos ya la urgencia de pelear ya arriba y títulos. Giovanni Gómez. Buen día, Mario. Me llama la atención lo que dijo su preparador físico recién llegado, de un entrevista que me dio a Bula y me era, pues de la web, dice con el mismo modelo el equipo no puede, tiene que seguir igual. ¿Has sentido ese cambio de modelo? ¿Por qué él decía? Clarito, con el mismo modelo, Real España no es el partido. Y aquí los jugadores ponen su parte y nosotros las trataremos y equivocarnos lo menos posible. Buenos días, Johnny. Sí, obviamente como es el principio, cada cuerpo técnico tiene su forma de trabajar. Obviamente se cambian cosas, la forma de entrenar, yo creo que este cuerpo técnico tiene otra idea de entrenar, otra intensidad, otros trabajos. Entonces aquí es donde digo yo que el jugador tiene que adaptarse lo más pronto posible para no perder tiempo llegar al campeonato desde el primer partido, pues con esa hambre de, bueno, pelear puestos de primeros lugares. Y es la idea. Yo creo que estamos trabajando muy bien, confiando en este cuerpo técnico, en el grupo, en las contrataciones que han hecho la directiva. Entonces, ojalá pues al final se forma un gran grupo porque son los grupos que al final logran campeonato. Tenemos a Douglas por allá. Adelante, Douglas. Buenos días, Mario. Douglas, te saluda. Mario, bueno, ya pusieron en práctica la idea del profe, el primer amistoso. A Mario Martínez específicamente, ¿qué le pide el profe Gutiérrez? No, el profe ha sido claro. La jerarquía tiene que mostrarse en la cancha y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La verdad que no tengo problema en ese aspecto. Siempre he venido a luchar, a ganarme un puesto en la cancha en cada entrenamiento. Cuando estaba chico me molestaba ver o esa mentalidad de que jugadores con el nombre que querían jugar. Entonces, obviamente, ahora que estoy grande, si voy a tener que jugar o ganarme el puesto en la cancha, en el entrenamiento, en el partido. Entonces, esa es la idea. Y me gusta esa mentalidad del profesor porque, obviamente, el puesto tiene que pelarse ahí, en el entrenamiento, sanamente. Porque al final los que el profe decida son los que anden bien en el entrenamiento, en cada partida. Entonces, eso te motiva. Yo creo que eso nos ha dicho desde el principio. Aquí no importa la edad, el que ande mejor va a jugar y esa es la idea. Estamos trabajando al 100, entregándonos en cada entrenamiento para al final, pues, si el profe decide utilizarnos, dar todo en la cancha. Calip, adelante, Calip. Bueno, diría Mario, dos preguntas. Primero, quería comentarte referente a las semanas de entrenamiento que han tenido. ¿Cuál es el estilo que quiere implementar el profe de juego para el equipo de la máquina? Y segundo, ¿qué se ha priorizado en entrenar? ¿Qué zona del campo se ha priorizado en, fundamentalmente, trabajar bastante? Buenos días, Cali. Este... Sí, yo creo que el profe ha mentalizado, o bueno, su idea de trabajar o de jugar es, este... Mantener mucho el balón, la posición. Y el llegar al ataque y, bueno, terminar las jugadas, abrir las bandas, o sea, mandar mucho centro y pisar el área. Yo creo que el profe ha sido claro en ese aspecto, pero sí le gusta tener el balón, el mantener el balón mucho. Sabemos de que Real España siempre sea caracterizado por eso, por ese estilo de juego. Pero el profe, eso es lo que pide, pero más profundidad, ¿no? Ir al frente, un equipo muy ordenado, tanto en la ofensiva y en la defensiva. Entonces, como te digo, adaptándonos al esquema de ellos y al final, pues, ojalá, pues, nos dé resultado. Sí. Y de último, Carlos Hernández. Adelante, Carlos. Buenos días, Mario. Un placer poderlo saludar. ¿Qué tal el entendimiento con el mexicano delantero Omar Rosa, considerando que este es uno de los llamados a generar el juego, a filtrar esos pases de gol? Buenos días, Carlos. No, muy bien. La verdad que ha caído muy bien al grupo, las contrataciones que se han hecho. Omar, el equipo, el grupo lo ha acuerpado muy bien y, bueno, en el entrenamiento se le ven esas ganas, esa hambre de querer venir a triunfar al fútbol hondureño, aquí al equipo, esa hambre de gol que tiene. Entonces, eso te da la confianza de que, bueno, está ya la expectativa. Un delantero que también es muy luchador o tanto le gusta aportar en la defensiva. Y eso motiva al grupo porque se ven las ganas y ojalá, pues, en el torneo resulte de la misma manera, que empiecen a caer los goles que tal vez nosotros necesitamos y, pues, ojalá que sea un buen torneo tanto para él y para el grupo.